Música Estamos aquí lanzando el programa A Comer Pescado que es una iniciativa del Ministerio de la Producción para llevar las bondades de una alimentación sana basada en el pescado a la población. En esta oportunidad estamos aquí en La Libertad que es la novena región donde A Comer Pescado se está instalando para continuar con una serie de iniciativas vinculadas a la promoción del consumo de pescado. Música Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. Música